No, pues todavía Proinversión está esperando, apruebe, vamos a decir, los términos de referencia para que Proinversión pueda contratar la supervisión. Así respondió el presidente regional José Murgia al ser consultado por la acusación de presuntas irregularidades en la conformación de una unidad técnica para el proyecto especial Chavimochi. La autoridad explicó las razones del por qué el concurso de la conformación de la unidad se hizo en la interna del proyecto. ¿Proinversión no se hizo un concurso externo en todo caso? No, pues todavía Proinversión está esperando, a pesar de que hemos estado insistiendo todo el año, está esperando que el Ministerio de Economía y Finanzas apruebe, vamos a decir, los términos de referencia para que Proinversión pueda contratar la supervisión. ¿Qué más garantía podrían tener, cómo decir, que ni siquiera Chavimochi directamente va a hacer la contratación de la supervisión, va a ser a través de Proinversión? Asimismo aclaró que aunque los miembros de la unidad tengan procesos disciplinarios, esto no impide que ellos puedan pertenecer a dicho órgano técnico. La documentación... ¿Pero cómo se pueden hacer ecos de anónimos? Sí, pero ya pues, ¿quién no tiene una observación en la administración pública? Eso es lo que quería preguntar, o sea, ¿tienen observaciones todos los funcionarios, como usted lo dice? ¿Eso no impide que puedan pertenecer? No, de ninguna manera. No impide. De ninguna manera, de ninguna manera. A la hora que tú en la administración pública de repente te encuentran una observación y tú la levantas... Esta es la postura de la actual autoridad regional. En todo caso, lo cierto es que esta unidad la conforman personas del mismo proyecto, los cuales accedieron sin un concurso público. Cabe mencionar que sus miembros mantienen procesos disciplinarios sancionadores. ¡Gracias!